...desde Ercilia Pepín. Liceo Ercilia Pepín, la avenida Libertad, sí. Adelante, Joanny, está con nosotros. Vamos a ver si contactamos. Muchísimas gracias a ustedes por continuar en esta cobertura a través de Telenor, Tu Voz, Tu Voto, en transmisión especial, elecciones municipales 2024. Me encuentro en el recinto, en uno de los recintos más grandes de San Francisco de Macorís, en el Liceo Ercilia Pepín, donde funcionan ocho colegios electorales. Hasta el momento, el proceso se desarrolla con absoluta normalidad. Los votantes acuden, aunque tímidamente, hasta esta hora de la mañana, a votar en los colegios electorales que funcionan en este colegio, valga la redundancia electoral. Hay que destacar la integración de la Policía Militar Electoral, tal como lo anunció el director del Comando Norese de la Policía Nacional, que más de mil agentes estarían dando soporte a este proceso de elecciones municipales. Y a mi espalda, justamente, se encuentra la gobernadora de la provincia, Duarte, Ana Xiomara Cortés. Vamos a intentar en este momento conversar con ella en relación al proceso de hoy, domingo 18 de febrero, de las elecciones municipales 2024. Ana Xiomara Cortés, ¿el proceso y qué exhortar en este momento a la población? Bueno, yo quiero exhortarle a toda la población de San Francisco de Macorís que, por favor, acudan a votar. Todo está marchando a la perfección, todos los colegios están funcionando, y nada, estamos aquí para recibirlo con mucho amor a ejercer su voto, que es un deber que nos corresponde a todo. En relación a la cantidad de votantes aquí, ¿cómo puede observar el panorama hasta esta hora? Fíjate, yo tengo muchos años siendo coordinadora de este recinto. Siempre las primeras horas son un poquito lentas. Comienza después de las 10 de la mañana y que comienza la gente a acudir a votar. Bueno, ya escucharon a la gobernadora de la provincia, Ana Xiomara Cortés. En este recinto, Ercilia Pepín, donde me encuentro, funcionan ocho colegios electorales. Lo repetí al principio de esta transmisión e intervención. Vamos a hacer un recorrido, a ver si logramos conversar con algún presidente de algún colegio electoral para que nos pueda informar acerca de este proceso, el panorama. Ustedes pueden observar tímida la votación hasta esta hora de la mañana en este recinto, Ercilia Pepín. Vamos a intentar conversar con la presidenta de este colegio para que ella sea quien le ofrezca los detalles a todos ustedes. Estamos en cobertura para Telenor Tu Voz, Tu Voto 2024. ¿Cómo se desarrolla el proceso? Hasta el momento, el proceso se va desarrollando bien, todo tranquilo. Hemos recibido algunos electores y estamos en espera de que todo siga marchando bien. ¿Cómo notan la asistencia de los votantes hasta esta hora? Por el momento va un poquito lenta, pero esperamos que con el transcurso del día vaya agilizando. Ahí escucharon a la presidenta de este colegio, los delegados también de los diferentes partidos se encuentran vigilando este proceso. Hoy es una fiesta de la democracia en la República Dominicana. Esperar que todo transcurra con absoluta normalidad como hasta esta hora va en la mañana. Es todo lo que tengo por el momento para la cobertura Tu Voz, Tu Voto, Telenor 2024. Muchísimas gracias. Giovanni Paulino, que como ella ha indicado, en el Liceo Ercilia Pepín funcionan ocho colegios y ahí están el 0-170, 0-170-A, el 0-171, 0-171-A, el 0-215, 0-228, 0-2-51 y el 0-2-71 o el 271. ¿Verdad? Son los ocho colegios que están habilitados, que están funcionando y como ella ha dicho, uno de los que más votantes tiene aquí en este municipio de San Francisco de Macorís. Y está acudiendo a las personas. Muy bien, muy bien, así es. Regularmente era lo que decía la gobernadora Xiomara.